Ay, como tornas mi futuro al revés He soñado a lo largo de mi vida con tu ser Imagino que el destino me llevó a entender Que la vida nos maneja un día más Y involucrándome en ti no puedo ver Que no es que para el mañana un día más Irracionalmente quiero caer Recorriendo cada fila de tu piel Agotado del sendero que planteé en soledad Me deslumbro al sentir que sin aviso has de llegar No es fácil entender que no hay nada más allá Simplemente es mi manera un día más Y involucrándome en ti no puedo ver Que no es que para el mañana un día más Irracionalmente quiero caer Recorriendo cada fila de tu piel Simplemente es mi manera un día más Y involucrándome en ti no puedo ver Que no es que para el mañana un día más Irracionalmente quiero caer Recorriendo cada fila de tu piel Recorriendo cada fila de tu piel Recorriendo cada fila de tu piel